hola binario yo ya te he enseñado en este canal cómo se generan pdfs aquí con appsheet vale pero hay veces que necesita ciertas condiciones antes y me he encontrado con las condiciones que estas condiciones las vamos a implementar con un if es decir cuando mostrar un campo y cómo hacer el manejo de condiciones dentro de un pdf así es es posible hacer condiciones dentro de un pdf suele ser complejo así que no te desesperes si no te sale a la primera vuélvelo a intentar y yo lo que te recomiendo es hacerlo paso por paso poco a poco aunque te tardes mucho haciendo prueba y error pero el resultado va a ser satisfactorio y te va a ser muy muy feliz así que quédate a ver este vídeo donde puedes implementar if en documentos pdf bien binario si tú eres nuevo por aquí y estás aprendiendo appsheet o alguna otra tecnología de este canal pues no se te olvide suscribirte y sobre todo regalarme un like para sentirme muy feliz y contento seguir motivado creando contenido vámonos a nuestro appsheet para enseñarte esto que está súper interesante bien binario vamos a hacer formatos condicionales y tengas dudas probablemente de qué se trata esto pero conforme lo vemos haciendo pues vas a entender muy bien el concepto entonces vamos a ir aquí bueno estoy trabajando sobre enviar que es la aplicación que va a controlar envíos vamos a ir a automación y le vamos a dar new bots vamos a darle un nombre entonces yo siempre recomiendo la palabra bot para que identifiquemos que es un bot y entonces le vamos a decir bot unidades reporte de unidades no reporte de unidades porque porque vamos a hacer un reporte muy simple de todas estas unidades vale y como pueden ver aquí tenemos un estatus verdadero y falso y que nos va a servir bastante bien para hacer formatos condicionales muy bien vamos a darle create custom bot vamos a configurar el evento va a ser muy básico la verdad es que no va a ser un reporte muy detallado porque la finalidad es ver condicionales vamos a crear el evento vale sobre qué tabla sobre unidades no le vamos a poner ahorita condiciones ni nada por el estilo eso ya lo hemos visto en otros vídeos vamos a crearle un step vamos a darle aquí step fíjense que siempre manejo esa nomenclatura reporte unidades porque luego cuando empieza a crecer nuestra aplicación se hace pues la verdad muy difícil de leer le vamos a decir que va a generar una tarea vamos a generar una task y aquí le vamos a dar task reporte unidades vale vamos a seleccionar aquí que genere un nuevo archivo sobre unidades muy bien aquí el folder le vamos a dar aquí no sé únicamente comilla doble y le vamos a dar reporte un reporte reportes de unidades no ahí está esperamos a que se valide le vamos a dar 6 y aquí en nuestro documento le vamos a poner en columnas prácticamente que se llame como unidad nombre ok ese es el nombre que va a tomar el archivo pdf le vamos a dar 6 y le vamos a dar dice y bold time stamp para que cada vez que generemos un nuevo archivo pues no se esté generando nuevo sino simplemente reemplace aquí le vamos a dar la orientación y tipo a 4 y que tome los éste costum margins vale le vamos a dar aquí en generar template bien y entonces esperamos a que se genere por el momento voy a abrir aquí mi drive para que vayamos viendo si lo genera entonces vamos a ir aquí a google y en drive ahorita no lo vamos a abrir desde la aplicación porque en esos vídeos ya te los he mostrado entonces ahorita no tiene tanto complejidad o bueno no quiero mostrar tanto desarrollo porque sólo son condiciones y probablemente si tú lo buscaste únicamente por eso tampoco te quisiera aburrir bueno ahí todavía no está la carpeta ya estoy en mi folder de envía que es la aplicación de envíos bien le voy a dar safe y prácticamente voy a ver cómo es que cuando yo edito algo porque aquí en event le dije que todos los cambios detecte pues me va a generar el pdf ok entonces voy a generar prácticamente este el de jesus torres le voy a dar editar y le voy a decir inactiva le voy a dar safe y entonces a la hora de sincronizar debería generar una carpeta además del archivo pdf ok ahí están reportes unidades y aquí está mi pdf n 3 punto pdf y no hay tanto complejo o no hay tanta complejidad verdad bueno voy a borrar este archivo manualmente ahorita y voy a ir nuevamente a automación y en donde dice step voy a abrir el template ok le voy a dar envío muy bien bueno pues aquí en unidades podemos ver prácticamente pues los datos de esa unidad verdad pero que necesito por ejemplo la unidad este de estatus pues prácticamente no lo hubiera borrado porque quiero hacer la comparación entonces voy a editarlo no sucede nada voy a darle activo voy a darle 6 para que me genere nuevamente mi pdf para que hagamos esa comparación y veamos cómo es que hacemos condiciones bueno ahí está mi dato ahí están mis placas y este estatus que en inicio de en inicio dice y ok pero esto luego hay veces que pues no dice mucho y el pdf necesitamos hacerlo como más dinámico entonces voy a cambiarle el nombre y le voy a decir otra solamente para que lo tengamos como comparativa muy bien entonces voy a editar este la foto me está ocupando mucho espacio entonces la foto voy a eliminar y aquí no les digo no le voy a dar tanto formato pero voy a hacer una condición ok puede dejar ese campo y voy a decirle estatus y voy a imaginar bueno voy a insertar aquí para que me respete como el espacio insertar tablita y voy a darle algo como esto no me imaginaría que dijera estatus el estatus de la placa obviamente o de la unidad en este caso y le voy a dar esto voy a darle un este estas llavecitas que abren es no son llavecitas son menor menor y aquí le voy a dar la palabra if ok porque va a ser una condición ok va a ser if dos puntos y aquí viene lo interesante voy a darle abrir y cerrar paréntesis para hacer mi condición ok cuál es mi condición es prácticamente voy a tomar este campo ok hasta dónde están los brackets por los corchetes y lo voy a pegar aquí ok ahí está mi condición ok si mi condición es igual a true vale ahí está todo perfecto necesito cerrarlas de cerrar esos menor menor ok entonces estoy aquí haciendo es un poco complejo de leer pero cuando lo entiendan va a estar súper cool entonces ahí está abriendo con dos menor menor y cerrando con mayor 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 aquí está mi comparación o mi condición ok si unidad estatus es igual a true ok que es lo que necesito mostrar pero antes de eso yo necesito volverlo aquí le voy a dar control v voy a copiar nuevamente esto y control v y aquí le voy a dar esto que dice en y es decir ya estoy cerrando mi condición entonces con esto abro con esto cierro y con esto estoy haciendo mi condición aquí puedo meter las condiciones que yo necesite ahorita lo vamos a hacer así y entonces vamos a ponerle un windows punto con windows punto a ver si me funciona windows punto y le voy a dar un puntito verde me gusta mucho esto y entonces que dice que diga en activo no vale y entonces voy a copiar prácticamente esta función vamos a hacerlo primero así no entonces vamos a generar este el dn3 estaba como y es no entonces necesitaría habilitarse ese puntito verde entonces voy a editarlo y le voy a decir que podría editarle el valor no puede decirle 752 mil recuerden que se activa y se va a generar el archivo porque estoy editando y ahorita no tiene ninguna condición al generar el pdf esperamos a que se genere ahí está mi old y aquí está el nuevo y aquí fíjense que ya dice estatus activo pero qué sucede si yo genero uno que tenga estatus inactivo como es este que dice estatus inactivo si yo le doy editar y el valor le voy a decir que sean 550 mil pesos le voy a dar guardar y veamos ahora cómo es que lo genera para que ustedes vean esa compartida no esperamos a que sí que sincronice ya está guardando cambios y aquí está el n 1 punto pdf y ahí no tiene nada porque porque necesitamos configurar también esto entonces yo lo que haría es copiar esto porque tengo aquí prácticamente la lógica le voy a dar v pero le voy a dar aquí fotos y entonces aquí cambiaría lo que va a mostrar le voy a dar windows punto y le voy a dar rojo y voy a decirle inactivo no voy a borrar esto puedo cerrarlo más bien inactivo entonces prácticamente ya lo tengo voy a borrar todos estos archivos y nuevamente vuelvo a regresarle el valor no 500 mil pesos y entonces voy a generar le está de n 2 también le voy a dar qué valor le vamos a dar le podemos dar 52 552 únicamente para que se generen nuestros pdf ok entonces ahí está este que es estatus inactivo se ve muy cool imagínense todas las cosas que van a poder lograr y este que sea activo entonces recuerden que siempre va dentro de estas condiciones también podemos ocultar y mostrar una imagen de acuerdo a una condición no entonces prácticamente así son las condiciones espero que te haya servido déjamelo en los comentarios como lo aplicarías y también otras fórmulas que tú conozcas que bueno la verdad son muy útiles binario que te pareció condiciones en pdf un poco complejo a veces cuando ya entiendes la idea seguramente vas a hacer muchos formatos condicionales aquí te estoy recomendando otro vídeo aquí está mundo binario dale suscribirte y no se te olvide regalarme un like cuídate mucho mi binario favorito aplausos 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 aplausos